Salgo pa' la calle sin permiso, desata, tengo mi bebé y no le aviso En mi bolsillo un par de cigarrillos entrando en la disco Enseguida organizo la botella, póngala a la mesa La y te come pero no te besa La botella, póngala a la mesa La y te come pero no te besa Quiere que lo hagamos en la discoteca Tráigale un vaso de whisky que apenas bailando este disco peca Quiere que lo hagamos en la discoteca Tráigale un vaso de whisky que apenas bailando este disco peca Lo de ella no es una propaganda, es una propaganda Si ella corona, corona a todas las bandas Van detrás del beso, sin amores ni besos Por eso explico bien el proceso Resumido, no tiene marrito Solo veinte cumprisis, nomás la bandas ¡Hum!